¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más al canal. Seguimos aquí con nuestra aventura en Canberra. A mí me gusta mucho, tengo ahora la fascinación de visitar las torres o los edificios más altos de cada ciudad. Y como no podía ser de menos, Canberra también existe Telestra Tower. Esta es la torre más alta de Canberra. Entonces vamos a poder ver unas vistas espectaculares de la ciudad. Espero que les guste, espero que se lo pasen bien chicos. A los chicos que no se han suscrito, no olviden suscribirse al canal, no olviden darle a la campanita para que estés en el tanto de todos los vídeos que voy subiendo. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, no olviden dejarme en la parte de abajo de los comentarios. Ah, y compartan el vídeo chicos, no se olviden compartir el vídeo. Tiene 195.2 metros. Bienvenidos a Telestra Tower y se nos abren las puertas. Tenemos el precio de las entradas. Para los adultos, $7.50. Para los chicos, entre 4 y 16, $3. Niños menos de 4 años entran gratis. O sea que hay ofertas, si son 4 personas, una familia de 2 adultos y 2 chicos pasan por $17. La verdad que bastante económico. La cambra de la universidad, entonces nos lo ponen en esta dirección. Esta es la cambra de la universidad. Aquí, aquí está la cambra de la universidad. Entonces nos lo va poniendo igual aquí, el Golden Creek Village. Tiene que ser este que está aquí. Entonces nos van poniendo los nombres y las direcciones en las que se van encontrando. Es la calle por la que hemos venido. Ok, aquí está este nuestro coche que está aquí, el coche blanco. Todas las tienditas tienen recuerdos. Centro de la ciudad, pero como pueden ver el centro es tan pequeño. Es muy pequeñito el centro. El día está siendo bastante caluroso, difícil de llevar. Y pues nada, ya que estamos aquí de visita en la torre y tal, vamos a tomarnos un pequeño jugo. Para sobrellevar el calor, porque el calor es agobiante. Intentamos dormir en un parque debajo de un árbol. Pero había muchísimos mosquitos e igual la calor afuera es brutal también. He visto que varios chicos están subiendo a otro nivel. Vamos a inspeccionar a ver qué tal. Uy, estamos subiendo, vamos a ver qué hay aquí. Otro observatorio. Por aquí la vista es más bonita. No hay el reflejo este. Mirad chicos. Oh wow. Uy, pero a mí me da más miedo la verdad. Sí señor, estamos en la mitad de la torre me parece. De todos los lugares que he podido visitar en Australia, de momento Canberra es la ciudad más verde que he visto, de momento. Ahora la parte de arriba, otro nivel, que está abierta. La verdad que no es muy peligroso, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Lo que nos dicen en ese anuncio, dicen que tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en las condiciones cuando no están buenas pasa cerrado, cuando está lloviendo. Que por favor tengan mucho cuidado. Entonces, ahora vamos a ver qué tal aquí. ¿Qué te ha parecido linda? ¿Te ha gustado o no? Sí, creo que es una de las mejores torres que he ido. Sí, yo creo que la verdad que ha sido bastante interesante. La torre no es muy alta porque las otras torres han estado muchísimo más altas. Un poco más de terror al subir. Esta está muy bien. Tiene 195.2 metros, o sea, no está mal. Pero me ha gustado muchísimo más esta torre porque ha tenido muchas más opciones. O sea, hemos podido salir afuera. Ha habido el un nivel con el que estaba con rejas, genial. Pero luego ha habido el otro nivel que solamente llegaba a las rejas a la altura del pecho. Entonces se pudo hacer el vídeo muy bien, muy fácilmente. Se podría ver más naturalmente. O sea, no existía el cristal de por medio como suelen existir en las otras torres que todo está cubierto. Y muchas de las veces la luz de la parte de adentro te refleja en el cristal. Y luego después el vídeo no está muy bueno. En cambio aquí ha sido completamente diferente. Hemos tenido la libertad de poder hacer un vídeo. Y creo que esta torre es probablemente una de las mejores que he visto en términos de valor. Eso es verdad, eso es verdad. Porque hemos pagado solo 7 dólares. Espero que les haya gustado el vídeo. A los que no se han suscrito, no olviden suscribirse. No olviden darle a esa campanita para que estés en el tanto de todos los vídeos que voy subiendo. Y bueno, ahora le estoy intentando introducir a Linda un poquito más con los vídeos. Si a ustedes les gustaría que salga en otros vídeos, por favor, no olviden dejarme en los comentarios que se ha ido corriendo. Entonces estábamos a 62. 62 metros que está aquí. Y luego subimos las escaleras y llegamos aquí a 66. Lo máximo que nosotros estuvimos era a 66.1. 66.1. Que si vemos la torre desde aquí, estábamos ahí arriba. Ahí los cristales. Y luego subimos a esta. Y luego subimos a la otra más pequeñita que está ahí. Estas dos están juntas. Entonces, pues sí. Ahora ya hemos aclarado muy bien. Gracias chicos por seguirme en el canal. Muchísimas gracias chicos por ver los vídeos. Muchísimas gracias por apoyarme en el canal. Hasta la próxima semana con una nueva atracción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!